¡Aplausos! 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 La relación no funcionó El amor libre no fluyó Lo que queda es la separación Ya quiero ser vieja y no tener la urgencia De clavar agujas en los pasos que del tiempo Este negro duelo como está durando Una ofrenda viento para que vuelen los años Se ve cae el pelo, estoy adelgazando Se me están los ojos, me estoy desarmando La fiesta termina y me sigo quedando ¡Rara! Y esta es la estética del dolor Me pinto la cara para cambiar de color A la noche cuando salgo parezco contenta Saltando a los gritos cualquier canción que suena Hablo con la gente, me rompo las puertas Y cuando sale el sol soy un patamar que te sueña Acompaña a donde vaya este cielo tenso Y un rayo de fuego enciende todo esto Y se ilumina mi gesto de desprecio por el resto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!